La Liga Show Canción favorita que cantan los aficionados del Numancia La San Juanera, que es la canción típica aquí de San Juan, que es la que cantamos cuando hemos ascendido, que era la San Juanera, una que se llama San Juanera ¿Tu lugar favorito de la ciudad? San Saturio ¿Desplazamiento favorito de la Liga delante? Para mí, Palma de Mallorca Si no fueras futbolista, ¿qué serías? Tenista Jugador favorito del Numancia de todos los tiempos Javier del Pino Si tuvieras una máquina del tiempo, ¿dónde irías? A la guerra de Troya esa, tío. Me gustaría estar ahí metido, tío. ¿Qué personaje del mundo del cine te gustaría ser? Nelson Washington Consejo para los jóvenes Que... Sobre todo que aprendan lo que es el respeto Continuación Ya... Su estilo 1 2 Gracias.